¿Qué tal? ¿Qué tal? Queridos amigos, quiero comentarles que ando por aquí en lo que es la laguna de Gamboa. Hay un pequeño riachuelito que los amigos, ¿verdad? Campesinos que trabajan aquí lo que es la agricultura, las milpas. Han hecho este pequeño zanjo, ¿verdad? Que sale de lo que es el río de la palma. Y lo han colocado aquí, como pueden ver, para poder darle la frescura, la humedad a las plantas, tanto las de maíz como la huerta, la caña. Y la verdad que es una vista muy bonita. ¿Vieron qué bonito, mis amigos? ¿Vieron qué bonito, cómo es adecuado aquí el lugar? Aquí hay unos pescaditos que les dicen chimbolitas. Miren, mis amigos, qué chulada, chulada, chulada. Uy, qué recuerdos me trae esto, mis amigos, cuando trabajaba, pues, en la agricultura, en las milpas. Y bueno, aún creo que lo voy a estar haciendo porque quiero, pues, cosechar maíz. Pelotes, ¿verdad? En su momento dado. Miren, mis amigos. Qué bonito, qué bonito. Más adelante les voy a compartir algunos videos acerca de este bonito, muy bonito lugar. Estamos en el mes de enero del año 2023. Creo que ahora es 16. Allá al fondo tenemos ya unos árboles de unas flores amarillas que, pues, en el verano siempre salen. Medio se ve ahí, pues, no tenemos una buena zoom de cámara para poderles hacer el acercamiento. Pero bueno, más o menos. Saludos, mis amigos. Más adelante videos de este bonito lugar para que puedan verlo, mis amigos.